Consigo el mínimo común múltiplo. Jueves 31 de marzo del 2022 En la colonia donde vive Marcos, el camión de la basura pasa cada 8 días y el camión repartidor de agua cada 16 días. Si hoy pasaron los dos, ¿en cuántos días volverán a pasar juntos otra vez en 16 días? Colocamos los múltiplos del 8 y múltiplos del 16. Los números que se repiten son el 16 y se vuelve a repetir el 32. Si el 16 se vieron, se vuelven a ver el 32, es decir, 16 días después. Un múltiplo de una cantidad es el resultado de multiplicar esa cantidad por cualquier número natural. El mínimo común múltiplo o mcm de una cantidad es el número de menor valor que resulta ser múltiplo a la vez de dos o más cantidades, es decir, que un múltiplo común es un múltiplo común a esos números. Observa el ejemplo, para calcular los múltiplos de 2 y 3 hay que ir multiplicando el 2 y el 3 por 1, por 2, por 3, etc. Y luego, para encontrar el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es en los múltiplos, encerrar aquellos que aparecen tanto en los múltiplos del 2 como en los múltiplos del 3. Entonces, veamos, escribe los múltiplos de los siguientes números y luego encierra los múltiplos comunes entre cada pareja. Es decir, una vez que hayas escrito los múltiplos de cada uno, de los múltiplos del 8 y del 6, encierra los números que aparezcan en los recuadros azules y vuelvan a hacerlo en los verdes. Vamos a colocar los múltiplos del 3 y los múltiplos del 4. Una vez que lo hagamos hecho, encierra los números que aparezcan en los recuadros morados y vuelvan a hacerlo en los naranjas. Ahora, observa los múltiplos de 4 y los múltiplos de 7. Tacha el número que aparezca en los múltiplos de 4 y vuelva a hacerlo en los múltiplos de 7.